¿Qué está pasando con Google y Facebook? Esta semana, el Ministerio de Justicia de Estados Unidos acusó a Google de abusar ilegalmente de su dominio en las búsquedas de Internet, afectando tanto a consumidores como a competidores. ¿Cuál es la relación de Facebook en el caso? Lo que se señala en la acusación es de un supuesto acuerdo entre Google y Facebook, que data del año 2008, cuando nace Facebook. Google, con la intención de frenar el avance de esta compañía, logra este acuerdo en virtud del cual Facebook obtendría a cambio mayores preferencias al momento de las subastas de las búsquedas. Ahora, ¿cuál es la implicancia de este caso? Que esto significa o representa una de las investigaciones, una de las aristas de la gran investigación que se está realizando, no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel de la Unión Europea, respecto a las grandes tecnológicas y la monetización del contenido. Es decir, ¿cuál es el control o qué medidas pueden adoptarse con el objeto de evitar el abuso o el control que ejercen estas compañías del contenido que permiten moldear el mercado, los consumidores, la opinión pública y en general a las sociedades? Ahora, Facebook y Google se pueden ver afectos a cuantiosas multas, pero además pueden ser condenados a adoptar, es decir, que se les obligue a reorganizar sus estructuras de manera de poder separar y evitar un dominio en el mercado que participan, que es en Internet. Por lo tanto, podría obligarse al grupo Alphabet, por ejemplo, a separar tanto sus funciones o la organización destinada al avisaje, como a otras plataformas como podría ser YouTube. En la acusación se menciona que tiene una red totalmente integrada que permite un mayor control del mercado del avisaje en Internet. Ahora, la institucionalidad, es decir, ¿quiénes son las instituciones encargadas de LAR porque no ocurran las infracciones a la ley de antimonopolio? En Estados Unidos es el Ministerio de Justicia quien puede presentar estas acusaciones ante los tribunales. Generalmente estas investigaciones nacen de los fiscales generales de los estados y también de denuncias que se presentan ante el Ministerio de Justicia. En Chile está representado por el Tribunal de Libre Competencia que ejerce las funciones jurisdiccionales y por la Fiscalía Nacional Económica quien realiza las funciones de investigación y de presentar las acusaciones ante el Tribunal de Libre Competencia.